Música Integrantes del crimen organizado, habrían pedido piedad a elementos de la Guardia Estatal, en un enfrentamiento en Soto de la Marina, Tamaulipas. Los hechos sucedieron alrededor de las 11 horas del pasado sábado 11 de febrero, cuando civiles armados intentaron emboscar a un delegado de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, cuya agresión fue repelida por sus escoltas. Versiones no confirmadas, indican que los criminales gritaban, ya no, ya no, mientras las autoridades realizaban el contraataque. Tengan piedad, cometimos un error, se escuchaba durante la persecución de una camioneta de los criminales, quienes dejaron abandonado a uno de sus cómplices, el cual fue abatido por las autoridades. El saldo del enfrentamiento, fue de un agresor abatido y dos detenidos, así como el aseguramiento de siete armas largas, equipo táctico y de comunicación, además de dos camionetas.